Estoy un poco enojado por el Max del pasado. Estaba subiendo los videos a YouTube. Y me di cuenta de algunas cosas que dije, ok, Max, eso se te pasó a ti. Eso es 100% tu culpa, no es culpa de nadie más. ¿Cómo dice YouTube? ¿Se le va a ver venir a Twitch? ¡Eso! ¡Eso es todo! Ok, nota para Max del futuro, no grabes 3 horas antes de hacer directo. Puedes grabar en la mañana, tomarte un descanso y después hacer directo. Pero si grabas tanto justo antes, tu cerebro no está al 100. Pero gracias, lo toman. Primero que nada, literalmente al final del directo de la vez pasada, dije que aquí ya no había nada más. Sí hay un cofre más. Sí hay un cofre más, no estoy loco. No sé cómo vi directo eso y dije, no, eso no es nada. Sí, sí es algo, Max. ¿Cómo no va a ser nada? ¿Eso será problema del Max del futuro? Entiendo. ¿Y debería de ser problema del Max del futuro? Pero también entiendes que hay problemas del Max del futuro, hay problemas del Max del futuro. Nunca inicié directo en TikTok, es un problema de Max del presente. ¿Ahí está? ¿Dónde está el cofre? Está hasta allá, ok. ¡Ey! Un poquito a la izquierda. Ahí está. ¿What? ¿Hola, Freddy? ¿Cómo? ¿Cómo llegó ahí? Ahí está. No, no, no. Cállate. Imagínate que nunca hubiera regresado por las Iron Boots. Ah, sigue haciendo trampa, chica. Que sigue haciendo trampa. Ok. Es una de las cosas. Otra de las cosas por las que me enojé con el Max del pasado es que empecé a hacer unas cosas y no las terminé de hacer. Empecé a checar las, este... Los, este... Lugares de bichos y nunca los terminé. Entonces, probablemente eso es lo que siga, aunque me tendría que hacer niño para eso. Aparte de mí, quiere hacerme... Este... Anoté por lo menos que aquí era... No, ni siquiera anoté que... Aquí... Ice Cavern Es Ganon. Ok. ¿Cómo llegamos a Water Temple? Nunca anoté cómo llegamos a Water Temple. No lo puedo creer. ¿Alguien se acuerda cómo llegamos a Water Temple? Porque ya podemos acabar Water Temple. Casi, casi. Tal vez... No tenemos la llave del jefe, ¿verdad? No. Ok. ¿Dónde estaba Water Temple? Vamos a checar en... En este... Estimado precioso espécimen masculino. ¿Sería usted elegante caballero de dejarme chuparle el huevo izquierdo? De antemano. Gracias. Sí, el izquierdo de preferencia. Porque me operaron en el derecho cuando yo era muy bebé. Entonces, el izquierdo de preferencia es más libre. Aprecio tu... Tu este... Tu consideración. A menos que sea Fire. Pero no, no es Fire. A menos de que sea... Gracias, guapo. De nada, de nada. A menos de que... Sea Water. ¿Water es Water? ¿Tengo activada esta? Es posible que no. ¿En serio se robaron tres lápices? Me vengué y me robé tres lapiceros y casi me robo una calculadora. Pero están revisando bolsos. ¡Fuck! No sabía que había, este... Tanta pelea por robarse útiles escolares. Lo entiendo. Ah, no tenemos bichos. Déjame agarrar unos bichitos. Para el futuro. Ya pedí, este... El repuesto para mi control. Pero no ha llegado. Entonces, ahora estoy jugando sin gomita del control. Y está horrible. ¿Y revisaron mochilas por...? ¿Porque faltaban lápices? Al fin, Max preocupados por Max del futuro. Alguien tiene que hacerlo, ¿ok? ¿Al menos no tuviste que pedir todo el control? Sí. Sí, dinero ahorrado. Bastante, de hecho. Por la calculadora... ¿Qué casualidad? El viernes yo me robé dos lápices y casi un set completo de marcadores. ¿Por qué se están robando útiles escolares? ¡Ustedes son el problema! ¿Qué les pasa? No tenemos la túnica. Entonces tendrá que ser la antigua. ¿La tam? ¿Sabes qué? Lo entiendo. Si es por la... Es el peor sonido. El peor sonido de las botas. Lo odio. Odio ese sonido de las botas. Espero nunca tener que volver a escuchar. Y lo vamos a escuchar como 20.000 veces más en los próximos 10 minutos. ¿En secundaria me robaron mi lapicera? En mi escuela nunca hubo problemas de robarse útiles. Me robaron mi 10, que eso es un poco más fuerte. Pero útiles. Creo que nunca me pasó. Yo no... Yo recupero el equivalente. Qué pereza tener que ir a la librería. Por Dios. Hay que ahorrarse el dinero. ¿Sabes qué? Lo respeto un poco. Lo respeto un poco. Ah, hola Yoshikage. ¿Cómo estás? ¿Aquí en mi país no roban? Simplemente las cosas cambian de dueño. Ah, bueno. Pero esa es la clásica. ¿Qué pasa? No. Eh. Nuevo seguidor. Gracias. ¿Fan de yoyos? Tengo que ver yoyos. La neta. Tal vez debería de empezar. He estado en... Estoy pensando en empezar un anime. Probablemente debería ser Jojos. Lo debo desde hace mucho. ¿He dicho que tengo que ver tantas cosas? Sí, pero... Ah, ¿no te pasa que empiezas a ver uno y dices... Eh. Hunter, Hunter lo empecé a ver. Hunter, Hunter lo empecé a ver y me gustó. No sé por qué lo dejé de ver. No me acuerdo. Por qué dejé de ver Hunter, Hunter. Ah, ya sé por qué. Porque caducó mi suscripción a... A este... A Crunchyroll. Y no quise volverla a pagar. Entonces ahí se fue mis ganas de ver Hunter, Hunter. Pero vi como... 12 capítulos. Vi hasta que conoce a su amigo ese. Que con el que pelea... Con el que parece que son como rivales. Que es medio el malo. No sé si es el malo. Pero eso me dio esa vibra. ¿Jogos es God? Sí, yo sé que Jogos es God. Sí, lo tengo que ver. ¿Tendría que mirar Pokémon Horizontes? Nada, probablemente no. ¿Qué fue eso? Uh, ok. Perfecto. Hay varios villanos de Hunter, Hunter. El que es un niño igual que Gon. Que es este... Un niño, se ve medio emo. Se parece a L. Pero L como bebé. ¿Ese no es villano? Ah, ok. No sabía. Ahí me dio vibra como de villano. Se llama Kiloa. Kiloa, ándale. Sí, Kiloa. ¿Tú estás viendo Yu-Gi-Oh! Y está por acabarlo. Y mi extra cambio lo ha conducido en Netflix. No. Ah, mira. Yo Yu-Gi-Oh! Sí lo he visto varias veces. Golden Wind y Steel Ball Round. Golden Wind me suena. El otro no tengo ni puta idea que es. El Sasuke de pelo blanco. Ándale. Sí, Sasuke es una mejor descripción que decir el villano. Ahí es como el Sasuke. Sí, definitivamente. Supongo que es al revés. Gon es como... No, no sé qué es primero. ¿Qué fue primero? Este... ¿Hunter, Hunter o Naruto? Naruto. Huh. Aunque Gon hace cosas más malas. Oh, por Dios. ¿Hunter, Hunter fue primero? Ok, entonces... El bro... Kilo... Eh, no. Sasuke es el Kiloa de Naruto. Al revés, ¿no? No sé ni siquiera si son... Una correcta descripción. No tengo ni idea. No sé de qué estoy hablando. ¿O vi 10 episodios? ¿Lo introducieron? Tuvieron como su... Ver quién sube las escaleras más rápido. Y después me pasó de que ya no vi... Este... Crunchyroll. Steel Ball Round es la... Uy, es la séptima parte de JoJo's. Ah, ok, 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 ok. De eso no me lo sabía. ¿Koko es primero que todos dos? Sí, 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 sí. ¿Por el mención diría que Naruto? Pues no. Al parecer no. Pero... No. El manga sería cuál es el primero, ¿no? Hunter x Hunter es del 98 y Naruto es del 99. Ah, mira. Muy cerca. Muy, muy cerca. Bro, pégale. Gracias. JoJo's está en Netflix, ¿no? Entonces, JoJo's sí los puedo ver sin Crunchyroll. ¿Cómo sale la nueva temporada con Osuba? Porque eso va a tomar prioridad. Gai sensei. Gai me cae bien. No sé si diría que es mi favorito, porque la neta... Ah, de Naruto sé mucho más de lo que he visto. La verdad no he visto... No, yo creo que no he visto ni un capítulo de Naruto. Pero jugué mucho los juegos de pelea con mis amigos. Además de que mis amigos son muy fans de Naruto. Y este... Entonces, sé algunas cosas. ¿No salió ya? Eso significa que voy a tener que pagar Crunchyroll, ¿no? Oh, piratearlo. Seamos sinceros. Este... No tengo nada en contra de piratear animes. En sí. Pero es tan más fácil verlo en Crunchyroll. Que... Que lo... Para mí lo vale. Pago por la hueva. Ah, ah, ah. ¿Estoy atorado? Ya no. Ok. ¿Cómo es lo de las botas con el D-pad? Es parte del randomizado. Juegos de pelea de Naruto en 3D o de 2D. El Ultimate Ninja Warrior. El que es como... Es... Es 3D. Realmente es 3D. Está chido. De 2D nunca jugué. No sé si hay juegos de 2D de Naruto. Tokyo Revengers. Yo he escuchado buenas cosas de Tokyo Revengers. Los 2D son de PS2. Jugué en el 360. En Xbox 360. Si eso te ayuda. Es Ultimate Ninja Warrior 1 y 2. Creo. Supongo que hay 3. Ah, creo que este cofre ya lo chequeé. Digo, esta puerta. No estoy seguro. No. Ok. ¿La Ninja se haga cuenta? ¿No juegas Pokémon? Sí. Tengo un canal de YouTube dedicado literalmente solo a Pokémon. Para bien o para mal. Discord. Ahorita lo checo. Chikage. Ah, se me durmió el pie. Oh. Uh. Pásalo. Si hay Pokémon, estoy yo. Se llama Max McKinney. Está linkeado en mi canal de TikTok. Está complicado pasarte el link por TikTok realmente. Pero está linkeado en mi canal. No subí nada yo. ¿Fue otra persona? Ah. Ahorita lo checo. Eh, MySpace. Muchas gracias por el polo. Oh, por Dios. Mi pasado me viene a este... Atacar. No, la verdad nunca tuve MySpace. MySpace sigue con vida. Nunca, nunca tuve MySpace. Aunque sí es medio de mi época. Porque hashtag viejito. Pero no, no tuve... ¿Tú tuviste high five, Pancho? No, ese sí hay sin... Ese sí, güey. Ya no me tocó a mí. Tanto. Sé que mi hermano tuvo los dos. Y mi novia tuvo MySpace. Pero yo nunca... Mi primera red social yo creo que fue Facebook. ¿Quieres que den una como está haciendo trampa? Adelante, sí. Hola, MySpace. ¿Tuviste MySpace? Voy a suponer que sí tuviste MySpace. Si no, sería un nombre muy raro. Ja, 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 ja. Pam, pam, papapam. ¡Ah! Sube, sube, sube. No puedo creer que no la tiene. F, por estúpido. ¿Algún día vas a transmitir Pokémon? De hecho, sí. Probablemente mañana transmita Pokémon. Muy, muy probablemente. No, no. A esos no. No. Sí, muy probablemente mañana estemos jugando Pokémon. Es neta. Es neta. Aquí me verás. Eso es todo. No, no tuve MySpace. ¿Qué? ¿La traición? Está bien. Hola, Moni. Tenemos que hacer un poema de cinco párrafos y hacer un caligrama con ello. Estoy usando una canción en inglés que me gusta y me hace un poema. ¿Sabes? Sé que se vale. ¿Hace el Poké Dance? No. Lo peor es que sí lo haría. Pero ahorita no. Estoy lastimadito. Uh, uh. Me duele mi espaldita. ¿Por qué hashtag viejito? Ah, eso es todo, Moni. ¿Cómo estás? Deberías... Deberías estar estudiando los límites de fusión lateral. Pero aquí andamos. ¿La vida es injusta? Sí, la vida es injusta. Estoy de acuerdo con eso. ¿Te sabes la de chamear? No. ¿Qué de mí? Si cagué, hace que parezca que se la de chamear. Tú me conoces. ¿Realmente tengo cara de que me se la de chamear? Ah, mira. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿El dolor de espalda? No, el dolor de espalda no aplica. No tiene nada que ver con la de chamear. Me encantaría decirte que sí. ¿Checa multimedia? ¿Subiste un debate muy serio? Tengo miedo. Ok, primero que nada. Sí, sí me parezco. ¿Somos jugadores de Pokémon que es chamear? Exacto. Y luego. ¿Quién jode más a Max en un randomizer? ¿Goma o este borde de la torre de piedra? El borde de la torre de piedra. Por muchísimo. O sea, entiendo. Entiendo. Pero el borde. Ese borde. Este es el peor. Esa es la peor madre de todo el juego. Eso es el odio. Lo odio. Lo odio como no tienes ni idea. ¿Goma? 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 Últimamente ha estado jodiéndome un poquito. No te voy a decir que no. Goma me ha estado jodiendo. Es más frustrante porque es el jefe más fácil. Me está jodiendo. Pero ese de la torre de piedra realmente lo odio. Siempre lo he odiado. Hola, Cris. Ese y ¿sabes qué otro? También en la torre de piedra. ¿Quién lo hubiera pensado? El cuarto donde le tienes que apuntar a los espejos. Con el escudo de espejo. Ese también lo odio. Como no tienes ni idea. ¿Tienes que hay las máscaras posidas de MM? No, 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 no. No, no, no. Aunque, la neta, cada vez que lo pienso más me dan ganas de hacer otro al emisor de Mayos más que Ocarina of Time. Pero todavía no. Eventualmente, ¿no? ¿Sabía que dirías el borde? Es que sí. ¿Randomizer con glitches? Ah, sí, sí. Soy muy bueno en glitches, Cris. Créeme. Soy muy bueno. Este, te lo voy a probar en este momento. Ahí está, mira, ahí está el ISG. Como dije, soy muy bueno con glitches. ¿Qué Pokémon jugarás? Ultra Sol. Estamos siendo un Nostlock de Ultra Sol. Un Random Lock. No puedo creer que me salió la primera. Digo, ISG es un glitch que la neta sí me sale. Pero aún así, pensé que este... Que con la presión no me iba a salir. ¿Has ganado un flop? Ah, no. Sí sé qué es. No tengo ni idea cómo se hace, pero sí sé qué es. Es el que acaban de descubrir, ¿no? Acaban, entre comillas, como dos semanas, tal vez. Que puedes llegar con Ganondorf desde el Deku Tree o algo así. No he visto ni siquiera cómo es. Solo he escuchado. Las leyendas. Desde Dodongo. Ah, ok, 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 ok. Casi, 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 casi. Estuvo cerca. Un templo, un templo antes, un templo después. Apúntale a las otras cosas. Ok. Ya vi que no quieres. El otro lado, el otro lado. Odio mis botas. Yo también odio mis botas. Ve el lado bueno. Ah, después de esto no nos vamos a tener que escuchar tanto. ¿No? Eso es algo. No tengo ni idea qué dijiste, chica. Hola, Javier. ¿Qué tanto me sigue Hernando Maeser? Ah. Pues hasta eso. Mira, en cuanto a objetos, ya casi, ya prácticamente estamos. ¿No? Solo es... Este, las llaves del jefe. Laves del jefe. Igual a uno que otro upgrade. Pero nos faltan muchas llaves del jefe. No sé si ya hice este. ¿Todavía vamos al templo del agua? Pues sí, pero es necesario. Creo que ya hice este cofre, ¿no? No. Oh, ok. No. Oh. Lanzó el hechizo, ¿lo busca tirar un dado? Sigo sin saber qué significa eso. Creo que... ¿Qué? Creo que a Chica que le acabo de dar un este... O a mí, también es posible que sea a mí. Un embolio. Siento que... Ah. Ok, ya te entendí, Chica. Ya te entendí. Yo soy el cringe que no entendió, ok? Yo soy el cringe. Siento que va a caer la Tectite encima y va a arruinar esto. Por suerte, ¿no? 18, ¿a huevo? Me la rifea, ¿a poco no? Algo me dice que hay una manera de pasarte al otro lado sin tener que darle toda la vuelta, pero... Algún día lo sabré. ¿Podría ser un comando para eso? Por Dios. ¿Para un dado? podría ser de hecho se puede no es muy difícil de hecho yo creo que hasta digo, o sea wey con un poquito de código de escribir un poco de código todo se puede wey es muy bueno Max, alguien que nunca ha escrito un código es mentira, pero casi no aquí ya me falta el de Dark Link Dark Link es arriba, necesito subir el prefieres hablar como presa, como chilango probablemente creo que como presa es más safe en cuanto a creo que nadie se ofendería pero la neta del acento acá soy de la América, Kainal así que es mi acento ¿cómo no le dio? así que ya valió verga vete con todo lo que traigas vamos a tener que regresar porque a menos de que la llave el que va a estar aquí pero lo dudo vamos con el Dark Link ay a ver que tiene para mi tengo la espadota no, ni el martillo oh boy no va a ser una pelea divertida con Dark Link no, descubrimos que con este Dean eso es raro si existe el comando Juancho tal vez nada más no así no sé cómo sea pero sí tengo un comando de eso ah, con Dean's Fire le puedes ganar fácil a Dark Link ¿no? pero no tenemos mucha magia igual y de aquí ya empezamos a agarrar suficiente pregunta palos de Tik Tok ¿qué piensan ustedes cuando pongo el indicador ordinal femenino? no lo hagas porque me causa curiosidad aunque igualmente ya no lo hago tanto sí, creo que igual es más difícil porque en Tik Tok es más difícil que sea la misma gente muchas veces si la misma gente muchas veces pasa al directo probablemente se pasarían por este por Twitch antes de pasar suficiente tiempo en Tik Tok no lo sé con Dekunauts y Jump Slash creo que no he intentado eso podemos ver es como una paradoja tú eres una paradoja a ver vamos a intentar Dekunauts y Jump Slash ay oye ¿qué estás haciendo? ¿estás hackeándome Juancho? a Dekunauts a ver si me estás hackeando por Dios así es más fácil ay, órale no, ven no, no te vayas ven se fue hasta allá no puedo creerlo no hagas target a ver pero ¿cómo haces Jump Slash sin hacer target? ¿por qué a veces si a veces no, don? oh por Dios no puedo creer que Juancho este acaba de hackearme mis comandos a su espalda la tiras mira todo lo que aprendemos a veces no a mi espalda eh, funcionó ah casi, ¿no? dándole la espalda oh es raro ¿quién dice que perro viejo no aprende trucos nuevos? exacto ahora tenemos un pequeño problema va a tener que ser medio a la ventana algún día algún día ahí está ya, ¿no? ¿cuántos más? ahí está gracias pudo ser peor chale pum, 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 pum pum wow no hemos encontrado ni una llave el jefe aquí ¿qué encontramos? encontramos la Gerudo no está poniendo atención no está poniendo atención fuck bueno no está poniendo atención no está poniendo atención ¿a dónde vas? es tan complicado link no lo hagas de nuevo gracias hola Freddy ah dame si no tienes la bombs que es bomb hover si yo sé cómo si si sé en teoría cómo es no va a salir me espere conseguiremos en algún momento conseguiremos la bosque algún día aprenderías bien a hacer hover algún día si tuviéramos las hover boots no lo hagas link otra vez no si tuviéramos las hover boots sería más fácil ya, ya estamos afuera no mientas ¿de qué? ¿de que algún día voy a aprender a hacerlo? algún día eso no quiere decir ¿le puedo dar desde aquí? ahhh Link, por favor gracias no es tan complicado ¡vámonos pues! ¿qué pasa Freddy? hola ¿no tengo manos? ¿es lo que dirías que iba a mentir? ah bueno así sí ¿qué otra cosa anoté que tenía que hacer? podemos ir a a Red Fortress antes de hacer los niños y buscar más bichos hacer más de los hoyos con bichos probablemente es mejor te apesta la cola pero me bañé hoy sí, vamos a Gerudo a ver qué qué tanto hay en Gerudo porque no hemos ido para nada a Gerudo de hecho te me dieron una pista de si hay algo en Gerudo ¿no? eso pasa por estar buscando mis notas antes de este ver no, tenemos que Zora Domain no hay nada en Gerudo no decía nada ok vamos pues ¿qué es lo más random que me ha salido? todo está igual de random ¿ya hice lo de los posts? creo que no he hecho lo de los posts también no estaría mal hacerlo de los posts eventualmente desde el principio de quien no conozco esa canción pero deja en paz me ha seguido medio Hilo Field ¿qué te sucede? ¿qué me falta para vencer además de obviamente no hemos encontrado el Deku Tree ya en Deku Tree está Volvagia el que ya hicimos es este Dodongo y Jabu no podemos porque no tenemos el Boomerang ok de un Covergood Kid y estás seguro de que no la maestra no va a saber que te la estás robando siento que me salió una pista que decía que no había nada aquí ah pero pero ah 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 ok ahí está ¿está Rookies? ah siento que me habían dado una pista que no había nada aquí porque no habíamos venido para acá me estaba esperando que tuviera la Gerudo Card pero mira no perdemos nada ¿hacer esto? una maestra española vieja 100% no la conoces ¿sabes qué? tienes un punto nada 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 si no y no agredo como tiene las flechas de hielo el bro que descubre que esto es un randomizador vamos vamos para acá ¿qué tranza Debbie? ¿cómo estás? ojalá ¿qué templo me gustaría ver aquí ¿cuál no hemos visto? creo que no hemos visto shadow antes que nada esto hola Valentín ¿dónde carajos están las cariñosas? pensé que tú las ibas a invitar ¿no tengo magia? bueno fuck ¿ahora te venimos? hola ¿qué templo hay aquí? pensé que chikage las ibas a invitar ah chikage ¿qué pasó? ¿te habías quedado? oh mira ¿normalito? solo que este es no existe este es el normal o el master quest creo que este es el normal más flechas ¡eh! boomerang el boomerang está muy chido ¡ay! quítate las únicas ahora parece mezclilla sí parece mezclilla tienes mucha razón pero creo que ahorita ninguna de las túnicas que tengo está muy buena ¿no? esta es más o menos la misma esta no me gusta pero sí supongo que esto es mejor que este que 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 estar de mezclilla ¿hay uno de este lado? creo que no ¿verdad? sí para para papá vente para acá hermoso la próxima hacemos un excel me gusta el plan esta está acá ¿no? más para acá romper ¿podemos terminar todo lo de aquí? bueno o sea obviamente no lo del centro porque no tenemos no tenemos las llaves pero en sí los cuartos si tenemos el guante si no cáele 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 ¿qué? te di por atrás ¿qué te crees? un chelobito muy cabrón tenemos el así y tú facilito ah dame una llave el jefe por favor a este punto te lo voy a rogar juego empezaste a ver mis videos de Persona 3 eso es todo está muy chido Persona 3 me está gustando mucho los problemas no tienen que tener rima los problemas no tienen que tener rima sí ¿qué tal Jacobi? ¿cómo estás? venga atinarle a la primera atinarle a la primera la neta hasta yo me sorprendí te vas a caer para atrás como a la hora 50 pero está chido no la neta si me está gustando mucho Persona no es este mi favorito creo que Persona 5 para mi le sigue bro le sigue ganando pero este está muy chido vamos a hacerla fácilmente ah como de que what what like likes el se ve tan asqueroso y rico a la vez hey seguirá todos los que jueguen a Zelda oh por Dios pues mira eso es todo que molesta Junpei no es el Ruyin de Persona 3 Ruyin es el Junpei de Persona 5 si si ok si 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 pero tienes que entender que yo jugué Primera Persona 5 no son 100% parecidos los dos son medio incels este pero ahí se la llevan vamos a hacer otro templo completamente sin ninguna llave del jefe que no va a haber ninguna llave del jefe que importa respetar el tiempo pero bueno ya podemos hacer a esta a Barinate también ya podemos hacer Jabu Jabu entonces no sería lo peor este ya podemos acabar Jabu Jabu este volvaje en el Deku Tree ah no nos falta el martillo para volvaje olvídalo aún no me ven la Jabu digo o sea no la llave del jefe de Jabu sino no tenía no tenía el boomerang entonces no podía hacer mucho en Jabu ah ¿cuántas flechas tengo? todavía tengo what ah ahí está ahora sí creo que estamos a unas cuantas ya una o dos ya desde el jefe de ya poder terminar algo güey y oh el martillo también el martillo yo daría la buena puntería de Max mira si hay algo constante conmigo es mi hermosa puntería en los juegos de Zelda y en y en y en que soy muy bueno haciendo glitches es otra cosa que también soy muy muy bueno son las únicas dos constantes de aquí ¿ok? ¿solo en los juegos de Zelda? no me gusta no me gusta cuando me gime el pedazo de corazón más o menos ¿no? ojalá esa puntería fuera en todos los juegos y no solo en ser ah ok yo no sé según yo no tengo tan mala puntería en otros juegos tan mala ah no tenemos el martillo yo just quería verte pasando el el ah si es a lo que te refieres pero la neta no es para mí ese juego Resident Evil nunca ha sido mucho para mí ¿cómo terminó la América ayer? 0-0 ¿fue el partido más aburrido de la historia? ok voy a ir a pendientarlo ¿qué juegas? oh Karina iba a decir neta no va a haber nada aquí pero no puede ser que no haya absolutamente nada no está puntero en esa liga cuarta digo mexicana si no no está vamos segundo en la liga de cuarta ¿estás consciente David? que si le dices liga de cuarta a la de la América tampoco la de la Argentina es liga o sea que tercera a lo mucho no sé es mejor no es mucho mejor hola Psycho por estar viendo el chat debería dejar de ver el chat toda mi vida ¿qué hay ahí? no quiero ya no me dieron ganas de checar la habitación super elegida la verdad y lo iba a hacer se me quitaron las ganas pero está cagada eso tienes mucha razón tienen equipos como talleres o tigre y nosotros tenemos a tigres por eso somos mejores todos saben que mientras más tigres mejor al menos la liga Argentina tiene el boquita sacaste dos F estuviste haciendo todo este tiempo Gancho por Dios se vale se vale se vale lo lograste lo cual es impresionante la verdad Boca es mejor a mi que no lo digo yo lo dice la historia mira probablemente sí yo nunca he sido un defensor muy wait bájate por favor necesito que bajes nunca he sido un defensor muy grande del fútbol mexicano este pero la verdad es que nunca se han medido en términos 100% justos ¿qué opinas del equipo de Venezuela? creo que no conozco a ningún equipo de Venezuela por ahí pedo ya el boomerang es bueno seguimos sin tener magia adentro debemos de conseguir magia seguro para hacerlo de la vaca de una vez del equipo del país en sí o sea del equipo de Venezuela no 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 sigo el fútbol sudamericano es la verdad por ustedes ¿qué tiene la América? la sincera digo cualquiera que te diga tú me vas a decir nosotros tuvimos a Maradona no voy a ponerme a comparar nosotros tuvimos a Riquelme sí si Cuauhtémoc Blanco es un jugadorazo pero también no lo voy a comparar con Maradona no estoy estúpido magia dame magia voy a decir Riquelme para Cavani no Cavani Cavani es medio del montón es muy bueno pero no es especial bro bueno pero no en boca también 18 si me hubiera que se me van a dar magia ¿no? bro muérete por favor a este hubiera sido más rápido si lo hago normal matarte normal hubiera sido más rápido ¿está? ¿es una mesa de D&D el chat o por Dios tremenda fight yo sé pudo haber ido mejor ¿te tengo que realmente hablar para que te salgas? o ya con que te abra no sé no me sirves como los Gorons yo te sigo bro yo te sigo ¿se alguien me pones Nightbot? si si mira algún día Juancho si te lo juro un día de estos lo pondré lo intentaré cumpliré una de mis promes un día de estos exacto un día de estos ¿no le creas ese hombre? no puedo disputar eso tiene mucha razón y es calvo ok bueno esa ya fue más así es como debería de haber ido a la pelea no le creas es el América o sea me gustó más yo te sigo bro ¿a dónde vamos? te van a capturar si sigues por aquí te van a capturar hay un aguerudo aquí luego te va a capturar no te preocupes yo lo mato yo lo mato ahí está tú vas tú vas tú vas eso es todo magia? no voy a nadar magia ¿eh? sal chica suerte rupis así debería nada más por diversión sí debería sacar no más que por diversión o sea para completar eso es timer pero no solo vas a componerlo entra al página Nightblood y stream elements ¿me debes dar permisos? sí 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 mira depende de cómo nos vaya hoy de qué tan rápido acabemos igual y lo hacemos hoy porque esto está a nada de salirse de control estamos esperando una o dos cosas y ya streamloots streamloots creo que en sí no sé qué es bro ¿por qué a veces funciona súper bien y a veces no? hmm ¿te vas a quemar la cabeza? es el chiste uh eso es bueno ok 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 son cartas de efectos ah ya sé cuáles ya sé cuáles ya sé cuáles va 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 dependiendo de cómo nos vaya igual lo hacemos hoy no lo prometo pero igual llaves de training ground oh no debiste ¿crees que haya magia allá adentro? bro dame un magia ya vienen calientes mejor no quiero entrar aquí tampoco cartas de Yu-Gi-Oh no nadie dijo Yu-Gi-Oh ¿no? sí sí estaría bueno también tengo que ver lo de las rachas hay muchas cosas que debería hay mucho este muchas cosas que debo checar en el de 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 Twitch de directo que no tienen mucho que ver con juegos sí échale ganas mijo ay pero pero podría no hacerlo ¿me entiendes? que esto se vuelve un casino la neta no estaría tan mal más rupees podría ser peor hay que alimentar la ludopatía de eso sí estoy de acuerdo si no le echas ganas el América no gana en la liga somos campeones ahorita entonces o sea ¿quién necesita ser bicampeón? no, no es cierto estaría bien chido y la Champions rara que tiene lo hice es como si ustedes no tuvieran su versión de la Champions que es la Libertadores solo se llama diferente pero es lo mismo es más chapa es más mala 100% al menos le cambiamos el nombre es que nosotros nos queremos ver cool nos queremos ver cool estamos jugando la Champions mejor que no le eche las ganas no, sí, sí, sí hola, Ringo Max, ¿rasiste de fútbol? ah, caray somos más originales así más originales no estoy seguro hola, Martín si estoy se va a volver un casino quiero ser ¿quién dice? obi yo voy a ser ¿quién? el de Seven Deadly Sins ¿alguna vez vieron Seven Deadly Sins? perdón no escucho ligas de cuarta debería se pone divertido a veces se pone cagado se pone bastante cagado a veces no siempre, ¿verdad? feliz navidad de Twitch gracias Ringo se pone cagado tengo un juego favorito ok Myers Mask ya chequeé lo de acá ¿verdad? sí, ya ah, ups ay, sigo sigo sin tener magia ah en un partido de América le dieron un pelotazo en las bolas a uno sí, eso es más normal pero también de repente ves güeyes bien troncos ¿no? si ves como un Mazatlán Puebla se pone necesito magia se me va a olvidar regresar por la vaca luego venimos vamos para acá muy mal muy mal también luego este pasa que hay una jugada de la América contra las chivas y un güey hace autogol porque quiso así nomás no, a veces está está cagado mi propiedad es la película de Teddy y dije esclavadito a Max ¿eh? siento que debería sentirme insultado mira un chacarita atlético de Tucumán realmente no quiero decir lo que me gusta del fútbol argentino porque mira yo no incito a la violencia ¿ok? yo no estoy diciendo que debería de haber violencia en todos los partidos de fútbol pero cuando cuando no hay goles en Argentina por lo menos se pegan y eso es divertido puta no pues ni idea que me vas a vender exacto yo tampoco quiero ver tus partidos raros tienes un punto muy grande es que si vivimos el deporte ok en México en México normalmente solo hay peleas en los partidos que tienen más rivalidad es raro ver un Puebla San Luis que se peleen aguante talleres no pero no recuerdo que partido estaba lo cheque rapidísimo de seguro era de boca porque de seguro no va a haber de otra persona no voy a haber de otro equipo el de la hombra que hay siempre da rupias si pero uno hay que checar aunque no tengo la no tengo magia aquí tiene que haber magia gracias se llama religión es una forma de vida no se si en otros países de Centroamérica también es igual de que si no hay o sea se pelean a cada rato de Centroamérica de Sudamérica ah hija de la chingada no eso es malo el de boca unión fue una batalla campal oh por dios no me alcanza necesito magia chavos hmm no 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 no